hola el día de hoy vamos a hacer un blog y me van a acompañar a mi primer día en la vallahu a mi me levanto siempre he querido ver cómo hacen estos esos vídeos donde se levantan y levantan así se levantan así todas todas bonitas todas avistadas y todas así con el con el cutis la cara así toda fresca pues yo yo no yo hace dos días me hice la foto del de ahí me salió un grano del tamaño de no sé qué y ya bueno primero voy al baño y me van a acompañar no mentiras bueno ya me bañé estoy limpiecita que voy a estar goteando así que alto que le voy a dar un guerrero conmigo o como quien sabe cómo se diga ya me quiero poner ese pantalón campana ahí está ya y ahora lo de arriba no sé voy a buscar algo a él les enseño no 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 tengo ni idea estoy con una hora de tiempo media hora porque tengo que salir a cada siete y media más tardar todavía es que el chico es bonito nos demoramos mucho no mentira las chicas que cada una hora se demoran mucho bueno ya chicos ya me cambié ya volví chicas o no chiques porque no sé hasta aquí irá dirigido mi vídeos aquí si es que me recomiendo youtube por favor ahí se ven mi ropa sucia no vean bueno no tengo foto pero elegí en vez de que estoy haciendo pues ya ahí está elegí este polo chiquito porque estaba quería ponerme otro polo porque no me había depilado las axilas pero este es que había no tengo mi depilador y hay un depilador ahí todo oxidado dije me va a dar me va a dar no sé sculiosis pero ya este me puse zapatillas blancas con algunas amarillas unas amarillas de los simpsons pero ya ya está mis zapatillas más nuevas ahora al toque me voy a hacer ignore mi ropero por favor me voy a apinar el pelo eso se me va a complicar mucho porque yo soy de más de estar parada a pesar que tengo en mi mesa mi mesa mi espejo con mi con mi espejo de hello kitty igual lo hago parada por alguna razón me gusta parada así que más allá bueno mientras me voy haciendo esto voy a maquillar después pues les voy contando pues este es mi primer vídeo en youtube en youtube porque tengo el largo recorrido en tiktok tengo ocho mil seguidores soy muy conocida en tiktok vayan a seguirme porque si no me conocen pues viviendo bajo una roca y todo el mundo me conoce en mi casa me conocían bueno pues este no es mi primer día en la vallejo es más mi tercer día pasa que el lunes era mi primer día obviamente 1 de abril como todos los cachimbos los cachimbos y yo que no sabemos ni siquiera dónde está nuestro salón pero ahí vamos en mi primer día me levanté la regla y bueno ustedes dirán pero que tiene a mi también me dan la regla yo también decía así cuando otras chicas faltaban y yo decía a mi también me dan la regla y no ando llorando muy picnic de mi parte pero es que yo no conocía los dolores a mi no me agarraba me llegaron los 15 y pum dolores dolores en todos lados no sé si puedo decir esto en youtube pues capaz este como dicen me quitan el vídeo me queda la monetización este y ya pues este entonces no pude ir no fui porque me lo leí y yo mamá si voy a ir si voy a ir dije pero no no fui me ganó el dolor y no fui entonces y el martes pues tenía inglés pero yo no estaba segura si era en virtual porque me mandaron un mensaje y mi mamá me mandó un mensaje a que mi mamá me puso su número porque pues yo no tenía el celular cuando ya me desculparon lo que es que le mandaron un mensaje diciendo que lo que tenía inglés el link ya estaba en la plataforma y yo que no era presencial pero pregunte de administración y si me dijeron que inglés es virtual pero esta semana me voy a ver a partir de la próxima y ya entonces este sería mi primer primer no mi tercer slash primer día porque el primer día no yo ya he ido a la Universidad de Vallejo he estado un mes en un programa alfa ya porque pues Omega no siempre alfa y a ver ya alias es que siempre se me complica estar sentada porque estoy acostumbrada a hacerme mi mi método mi método curly como se me llama la perra de Fernanfloo este curly no jajaja ya a ver no se siento que no me voy a salir así mi hijita broma al espejo necesito me urge verme al espejo a ver si lo pongo al espejo acá para que ustedes me vean ¿saldrá? si ¿no? ya bueno siguen viendo ahí que me dijo jajaja jajaja es que no voy a ehm ustedes dirán si no te gusta entonces ¿por qué haces este video? porque he hecho una apuesta con un amigo y yo tengo que ganar yo gano voy a ganar porque el que arriesga ehm el que arriesga no gana el que arriesga el que no arriesga no gana y yo pierdo entonces ayer me corté el cerquillo les cuento agarré me dio estoy con la regla no sé que me pasó y me corté el cerquillo y pues yo estoy ondulada de ese tiempo ya quería esos cerquillos así tipo los voy a dejar por acá si quieres editar no sé sé usar camba pero camba no camba camba para videos fíjense les voy a dejar ahí el link de las diapositivas de mi video este ay no me puedo concentrar haciendo dos cosas a la vez espérate los dejo y me hago mi método mi método curly y luego ya las chicas o chiques no ¿cómo les digo? mi fandom este mi fandom no tienen suscriptor este me voy a manifestar cosas buenas ¿por qué manifiesto lo malo? ya pues ya hice mi método curly a lo perro de canaflo así se llama ¿no? me voy a matar de risa si no se llama así haciendo acá como tonta y minza wow rayos y centellas quiero decir otra palabra para que te dije tonta pero estoy ya están viendo mi boca nomás ¿dónde? no tengo comparador ¿dónde te pongo? a ver si es mi primer video pues y yo tiktok no hago comparador luego no sé lo pongo por ahí mi ahm bueno después puedo poner creo que me ven ¿no? ya se me va a ver la papada pues ya mira se separó ya como les decía ayer me hice mi cerquillo aquí está mi bigote ya acá era me corté acá adelante ahí en la noche con tijeras de colegio obviamente una nueva que tengo filo porque ya me he cortado antes con tijeras que no tienen filo ni para cortar hoja no 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 ahí está pasa que tengo cualquier cosa en la cara mire eh presentación por favor presentable y yo ya ahora me voy a maquillar ¿qué son por cierto? son las son las 7 y 15 Dios mío ay Dios mío ¿por qué? acá tengo mi espejo ya te digo no es ético que me dean solo la mano yo normalmente me maquillo en el metropolitano voy en el metropolitano pero este ¿qué pasa? pues que ahorita no se las voy a hacer largo porque no tengo un video y siempre he querido hacer un maquillaje en video porque no me siguen maquillar ni miércoles no solamente me pongo por el email ahhh ser mujer es difícil yo antes era Adam Sandler pero ahora quiero ser mujer 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 ahora quiero ser eh las esposas de Adam Sandler ya no quiero ser Adam Sandler pasé de Adam Sandler a las esposas de Adam Sandler a las esposas de Adam me necesito concentrar Dios mío me he inventado me manché la nariz normalmente lo hago más largo no 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 sé pero ya ahorita estoy impresionada yo quiero hacer imagínense que estoy estudiando ciencias de la comunicación no sé en que quiero trabajar no sé que seré me salió publicista en el test de vocacional orientacional de personalidad no sé he estudiado psicología me cambié ciencias de la comunicación mi papá no sabe que no veo el video que no me encuentro por favor Diosito pero imagínense que yo no puedo hablar y o sea en mi colegio podía hablar y escribir pero son años de técnica pero ahora en primer video tengo que hablar y maquillarme se me complica no porque no sé no porque quiera verme en el celular sino porque al concentrarme en lo que hago me quedo callada miren entonces si yo hiciera un canal de gaming a lo tipo que puede hacer más era para que video para sordos porque no lo da jajajajajajajajajaja si alguien me quiere pasar que puse el maquillaje que hice ahora por favor este tengo un granazo ahí en la frente porque mi primer día pues no voy a ir toda mal arreglada los comunicadores y las comunicadoras me tienen que ver bonita ahora si vamos con nada más porque no me pongo aquí mi rubor que ya está ganador de mil batallas me pondrán este copyright por contra de esta canción no creo que ni youtube me noté me proceden a borrar el vídeo verdad bloqueador bloqueador dónde están dónde está Dios mío muy tarde en primer día lo que no sé en qué salón tengo que ir como yo era psicología yo sí sabía qué salón tenía que ir porque el primer día que me hicieron el tour en la Vallejo pues este yo me escapé y que puedo ir con mis salones puedo entrar a los salones con mi mamá así sí me pape entre y ahí y me estoy con él en mis salidas justamente para que no me pasara esto pero ahora que me he cambiado a la comunicación no me ha dado el tiempo a pesar que he estado un mes en la universidad de la Alfa no me ha dado el tiempo de ir y ver cuál es mi piso y si quieres sé me tocó hoy que yo en ayer iba a ver pero me olvidé dije cenita primero está muy contento y bueno está muy contento corazón contento no me ha dado el tiempo no me ha dado el tiempo no me ha dado el tiempo no sé qué parece que tengo en la cabeza ojalá que los que me vean o sea conozcan más o menos entiendan lo que yo quería hacer se entiende o mejor me los separo creo no ya bueno voy tarde coña de rubor rubor yo tenía antes esponja tenía brocha sino que por ciertas razones que no pienso mencionar se me perdieron bueno la esponja se me se me hundió porque yo quise hacerme la así la estática imposible o sea soy con maquillaje súper profesional y pero no necesito luz y no pues aún yo pues que los que tenía dos todavía para los corrector y hoy este bloqueador no me deja tan brilloso la cara no me deja tan brilloso la luz o andas pero se hace tiempo ya siempre pongo algo que se sometí para como ponerme rubor derecho en ambos cachetes me pongo uno así y otro así uno recto y uno para arriba y como quiero poner como arriba pues tipo a los onditas un poco y eso no pasa si no tengo ahí sombras pero no me van a usar y ahora el avión no tengo nada Así quedó el make-up Make-up solamente delineador Pestañas Rubor y bloqueador con ajustes Ya Me pongo de aretes Y voy a salir corriendo y en el metropolitano les hago Les continuo el video Hola chicos Estoy aquí desde mi camita Y bueno, en el video que pueden observar Me estoy dirigiendo a mi pabellón La Vallejo es Super grande, de verdad es muy grande No se compara con la San Marcos Obviamente que parece zoológico la verdad Por puni mal adentro No es mentira, no es mentira Este Si pero porque nos discriminan pues Los villegianos Nos hacen ni de menos Bueno, la cosa es que hay como 5 pabellones creo O 4 No se me acuerdo la verdad Ahí está el E El es el más chiquito Pero el pabellón que me dijo Y dice el B Cada día es un salón diferente Y ahí en el video Estoy ya con mi profesor Me confundí Llegué de tarde Toda semana he estado llevando tarde Me tengo que levantar a 5 Porque he estado llevando full tarde Pero profesor Todos los profesores de general son chéveres La verdad Son muy chéveres Ninguno cae mal No es un año ni uno pesadito Por ahí nada Nada que ver Ahí este Ya se acababa de su vida La verdad es que Extraño el alfa Extraño el alfa En el alfa En un mes Todo estaba vacío Ahora está full lleno Está llenísimo No tanto Como tipo Ponte Parque de las aguas En Semana Santa Pero Si Nada Daremos Nada Ahí estoy yo Está bonito Pero estoy lleno Al toro negro Eso Y voy a entrar por detrás Y la gente va a estar mirando a raro Porque tengo una cámara Como si viene por dentro Luego de la clase Nos Dijeron que íbamos a hacer Un supuesto tour Pero al final O sea Nos hicieron un tour ahí En esos toros negros En donde se observó en el video Pero fue un tour más Como hablado Vino el elenco de baile Bailaron Hicieron un show Pararon Yo quería bailar Yo quería Pero Mis amigas con las que me habían contado ese día Pues no No quisiera ir yo sola Pues sola no Tampoco Tampoco Además como que vi que ya estaba terminando Entonces no Nos empezaron a hablar Sobre un poco Sobre las páginas Sobre el tris El blackboard Como usarlo Yo además Yo además estoy un poco ubicada Pero Por el alfa Por el mes que estuve Gracias a Dios Ahí estaban todas Y yo estuve Por cada pregunta Regalada Un polo Un premio Yo estuve como Medio alzando la mano Directamente Me veían Pero Por alguna razón Nunca me preguntaron Luego Saluda también Oye Esas chicas bailaron Precioso Ojalá vean el video Pero ambos Chicas y chicas bailan hermoso Como Imagino Como es Primeras semanas Han puesto Como Secciones Ahí Para informarte Para saber Como es tu currículo Cosi Comercios Más que todo Veterinarias Ahí venden Como pueden ver Llaveritos Están los currículos Imagino que Están las primeras semanas No creo que estén Todo el año Incluso hoy día También había como Van cambiando Hoy día había como De cable Promocionando su cable También También se han visto Tiktok En un puesto Al Papa Jones Ahí y todos Y bueno La universidad La verdad es muy bonita Es muy incómoda La Vallejo Es muy bonita No sé como hay gente Que prefiere ir a la UPN Al PN No es por discriminarlos Pero O sea Dicen que No Yo prefiero ir a la Vallejo Porque tengo grandes compañeros Prefiero ir a la Perdón A la UPN Porque la Vallejo Pues está hasta Por Acuña O sea Por el mal aspecto que da Pero O sea Al menos en reputación Consiguieron que ambos Están iguales fregados Uno es el PN Y el otro es la Vallejo Pues Acuña Pero La Vallejo es más grande Tiene una mejor Infraestructura Así se dice Estructura No sé Si estoy empezando mi carrera No sé hablar Bueno Los profesores Enseñan bien Pues No sé por qué Tanto hate A la universidad A mí me gusta Bastante A ver Esperemos Si dentro de 5 años Sigo haciendo lo mismo Y bueno Eso es todo Hola chicos Hoy ya es Viernes Como les mencioné Por ahí Creo por el audio Recién me subí el video Igual nadie me espera Porque siempre me Como sé que me esperara Pero Para terminar Ya el video No había mi toalla Pues No Me da mucha pena La verdad Que había tanto Tanto gente En universidades Veo en TikTok Y me deprime Me deprime Que había cosas como Ah La viejo Este Yo pagaba 400 500 Lo que cuesta La viejo Lo que costaba Mi pensión En primaria O Si no Ah Los viejeanos Son tal Ah Los profesores Son tal Escucho Que pagan Y tal La pensión Cuesta tanto Ah Puro pobre Va ahí No sé Qué cosas Y O sea Es cierto Y se hace en parte Por ejemplo Yo no tengo Una economía De millonario O sea Vivo al frente De un ser En las faltas De un ser No en el ser Y tampoco Tengo nada En contra Nada Pero O sea No 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 está bien Pues que se Desgriminen Entre universidades Está bien Que todo de broma No Todo Todo chiste Bueno Ya acuña Todas las Equivocaciones Que tiene O la UPN Que mencioné Por ahí Que Al El PN El UPN No El UPN Por delante Pero La universidad Como bien dicen Va a sonar Escusa O sea No hasta El alumno Pues Entonces Es muy triste Todo Todo el bullying Existe entre alumnos Y bueno Este ha sido Mi primer video Según yo Hoy va a ser un video Solamente 10 minutos Mi ropa sucia Y va a ser solamente Un video de 10 minutos Terminó siendo Creo que como Media hora Y aparece podcast Voy a ver un podcast Próximamente Capaz Mire Infelizmente Creo que Estoy bastante Cómoda En las carreras De comunicación Elijan La carrera Que prefieren Yo estaba A nada De elegir Psicología Hablando Como loras No me imagino Y yo estaba Como que Pero Hablan Ya cada Que me cruzaba Con un psicólogo En el mes Que estuve En el alfa Preguntaba Hablan Pero Conversan O sea Me sentiré No me voy a sentir Muy Atrapada Presionada Como que Si Te escucho No me molesta Escuchar a mis amigos Pero Como trabajo Como vida diaria No se Bueno Mis recomendaciones Son Universidad buena Entre toda La zona De universidades Que está ahí Que es la continental La OPN La Vallejo Y más adelante Salud La OTP No se A mi opinión La Vallejo Es buena Es buena opción Es muy bonita Adentro Los precios En las máquinas Son más baratos Que afuera Es lo curioso Yo salía afuera Pensando que iba a ser Más barato El refresco El agua Todas esas cosas Pero no Al revés No va bien Hay leche Es fresco Y el acondicionado Está bien cuidado Todos los parquecitos Parquecitos Los Nadie Acuña no me está pagando Acuña no me está Me debería pagar Acuña Pero no me está pagando Y bueno Eso es todo Nada más que decir Próximamente Ya haré Un Un saludo Como de Bye bye Chao No me está pagando 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 Gracias por ver el video.